Este es el modelo ZTE Z835. Es de la compañía AT&T y es el ZTE Maven 3 o el Z835. Ahorita voy a liberarlo. Muy bien, estoy iniciando el teléfono con un SIM card o chip de la compañía Movistar de México para ahorita iniciar el proceso de liberación. Ya tengo el código que se lo vendo para si lo necesitan con mucho gusto. Tarda de 12 a 24 horas en salir el código para este modelo. El costo es de 150 pesos. Precio de pesos mexicanos o aproximadamente ¿qué? Como 8 dólares, algo así. Muy bien, entonces noten. Noten en la parte de arriba, dice bloqueada para la red. Tengo presionado. Obviamente que esta clave que voy a meter es exclusivamente para este teléfono. No la utilicen. Miren, es... 1, 4, 9, 4, 2, 50, 81, 87, 28, 87, 09. Entonces ahora vamos a presionar, aceptar y está con éxito, SIM Network Successful. Ahora vamos a esperar nada más a que agarre señal. En la parte de arriba, si se fijan, está la de Wi-Fi, está la barrita que no agarra señal. Ahorita va a agarrar en unos segunditos. Ahí está, ya agarró, ya dice Movistar. Vamos a hacer una llamada. ¿Ya escuchan? Listo, ya quedó. Y queda liberado ya para cualquier compañía.